Del total de empresas registradas en Costa Rica, el 71.5% son micro, pequeñas y medianas empresas que se desempeñan en el mercado industrial, comercial, de servicios y tecnologías de la información. La fleja que estamos generando en las pymes formales es cerca de 178.862 empleos, esto para un total de casi 25% del empleo. Y según sector económico, como podemos ver, servicios y comercios siguen siendo las dos que aportan más al empleo. Aunque existe un repunte en la cantidad de nuevas compañías de este tipo, lo cierto es que no muchas logran mantenerse en el tiempo. El reto está en que 8 de cada 10 pymes cierran sus puertas por problemas de desarrollo. Nosotros hemos lanzado toda una política exclusiva para emprendimientos, juntos con las demás instituciones del Estado, para apoyarlos en esa fase inicial, en cuanto ellos necesitan una serie de servicios, como necesitan temas de patentes, como necesitan acceso a los recursos bancarios. Este lunes el Ministerio de Economía presentó un informe sobre la situación de las pymes en Costa Rica. Los datos constatan que son el motor de la economía de este país centroamericano. Se refleja que un tercio del Producto Interno Bruto lo aportan las micro, pequeñas y medianas empresas formales. El parque empresarial está conformado en su mayoría por microempresas y un cuarto del empleo lo genera este tipo de compañías. Si se divide el porcentaje de empresas existentes por tamaño, el 72.6% es micro, el 14.6% son medianas y el 12.8% pequeñas. el 14.6% de los recursos bancarios, el 14.7% de los recursos bancarios, el 14.1% es micro, el 14.7% de los recursos bancarios,